Dos hombres han disputado la supremacía mundial en este juego. Estamos en Moscú, la meca del ajedrez. Este palacio, construido hace tres siglos para los príncipes Dolgoruky, fue posteriormente testigo de importantes momentos de la revolución. Ahora es sede de los sindicatos de la Unión Soviética, y en su famosa sala de columnas se disputa desde hace más de tres meses el campeonato del mundo de ajedrez. Los protagonistas, Dosk Karpov, 33 años, y el aspirante, Garik Kasparov, 21. Si en anteriores ediciones el match pudo tener connotaciones políticas, como el último encuentro con el apátrida Víctor Korsnoy, o el ya más lejano con el norteamericano Bobby Fischer, en esta ocasión la aureola de vencedor coronará en cualquier caso a un soviético, confirmando la supremacía de la URSS en este deporte. Stalin y Lenin, para quien el ajedrez era la gimnasia del espíritu, fueron los grandes promotores del juego en la Unión Soviética, introduciéndolo en la educación. En algunas escuelas se imparten clases de ajedrez como asignatura complementaria. Por otra parte, cada escuela organiza campeonatos entre cursos. Los campeones compiten después en el pueblo, ciudad o república. El proceso culmina con la celebración del campeonato infantil de la URSS. En un nivel intermedio de la pirámide ajedrecista soviética, se encuentra el Instituto de Educación Física, donde existe un departamento especial o cátedra de ajedrez, donde se forman los futuros entrenadores que en su gran mayoría trabajarán en las escuelas. Los aspectos positivos del ajedrez son bien conocidos por todos. Desarrollan el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, la memoria, la atención, las cualidades deportivas, ya que para conseguir buenos resultados, el jugador de ajedrez debe ser un buen deportista. Sin embargo, debe ponerse la máxima atención en el proceso pedagógico, ya que si no, pueden producirse en el alumno distintos problemas. Se sabe que los ajedrecistas suelen padecer dos tipos de enfermedades profesionales, insuficiencia cardiovascular y trastornos del sistema nervioso. Estos últimos se deben, por un lado, a la tensión del juego. Las partidas duran a veces más de cinco horas. Y por otro, a la inactividad muscular, la hipostenia, que hoy día suele calificarse como la enfermedad del siglo. Por este motivo, tratamos de compaginar en nuestro instituto el aprendizaje del ajedrez con el deporte. Otra dificultad añadida es el hecho de que la edad de máximo desarrollo de estos jóvenes ajedrecistas coincide con sus años de estudios universitarios. Y no siempre es fácil compaginar ambas actividades. Ya en un nivel más especializado, los grandes maestros soviéticos organizan sus propias escuelas en donde dan cursos de corta duración, muchas veces durante el verano, y se efectúa el seguimiento de los alumnos más destacados. Por escuelas como esta pasaron Kasparov y Karpov, hoy en la cumbre del ajedrez mundial. Las partidas de este campeonato mundial se disputan los lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves y sábados se continúan las que hayan sido aplazadas. Y así, cada día, a la hora mágica de las cinco de la tarde, llegan los ídolos debidamente escoltados. Anatoly Karpov y Gary Kasparov. Una nueva partida va a comenzar. Será campeón quien consiga seis victorias. Cosa nada fácil para jugadores que, por término medio, pierden dos o tres partidas por año. Así lo presentía el propio Karpov al inicio del match. Es posible que el campeonato sea muy largo. Pero no creo que una persona sea capaz de aguantar esta tensión durante más de tres meses. Experiencias anteriores demuestran que, al final, la calidad de las partidas baja sensiblemente. Sin embargo, el comienzo de este campeonato parecía quitar la razón a Karpov, ya que éste conseguía cuatro victorias en las primeras nueve partidas. Pero a partir de ese momento, se entró en una situación de equilibrio que ha constituido todo un récord. Diecisiete partidas seguidas con el resultado de Tablas. Casi dos meses sin que el marcador se alterara. Suelo comparar con frecuencia el juego del ajedrez con la música. Y este match podría compararse con obras musicales muy complejas. Como conciertos o sinfonías compuestas de diferentes partes, con diversos ritmos, donde el alegro sucede al andante, etc. El comienzo fue muy virioso. Kasparov se lanzó desde el principio a un ataque feroz, pero Karpov estaba preparado para ello y respondió con varios golpes demoledores. Después del cuarto knockout, Kasparov cambia de táctica y juega con mucha tranquilidad, ya que no puede correr riesgos, pues una derrota más le situaría al borde del desastre final. Seguidores de primera fila de tan maratoniana batalla han sido los seiscientos periodistas que en representación de treinta países se han acreditado en este campeonato. Las principales cadenas de televisión también han hecho acto de presencia en el torneo y, como es natural, la televisión soviética que ha dado un especial tratamiento a este encuentro. Además de Escuela de Ajedrez, espacio de treinta minutos que se emite dos veces al mes, durante las partidas de este campeonato se efectúan diversas conexiones para conocer la marcha del juego. La primera es de cinco minutos y se realiza cuando van disputadas dos horas de partida. Posteriormente se hace una breve conexión con el telediario de la noche y, finalmente, como cierre de emisión, se hace un más amplio análisis de quince minutos en el que se comenta el desarrollo de cada partida. Doscientos millones de telespectadores soviéticos siguen por la televisión estos reportajes sobre el campeonato mundial de ajedrez. Es indudable que ningún otro medio de información, cualquiera que sea su tirada, puede competir con la televisión por su masiva difusión. Los más prestigiosos maestros de ajedrez comentan las partidas y es lógico, por tanto, que los comentaristas de otros medios no enjuicien las partidas sin antes haberles oído. Muchos aficionados soviéticos, además de seguir las informaciones de los grandes medios de comunicación, participan de forma más activa a través de los clubs de ajedrez. En muchos de ellos se reciben telefónicamente las jugadas en el momento en que se producen y allí se analizan los problemas que plantea toda partida de ajedrez. Un juego que, según Unamuno, era demasiado para arte y poco para ciencia. El juego del ajedrez actualmente precisa de una intensa labor de estudio de la teoría de las aperturas, los medios y los finales de juego. Por consiguiente, resulta muy importante tener una buena preparación técnica. Pero a mi entender, todo depende del carácter de cada uno. Si el ajedrecista tiene inclinaciones artísticas, considerará el juego del ajedrez como un arte e intentará desarrollar sobre el tablero una lucha de alto nivel artístico. Si por el contrario tiene una mentalidad científica, prestará mayor atención a los métodos científicos del juego. ¿Nos podría hacer un juicio técnico sobre Karpov y Kasparov? Karpov es un ajedrecista de mucha experiencia y ha participado en varios campeonatos mundiales. Posee una magnífica técnica de juego y una excelente preparación para el torneo. Kasparov tiene un carácter más apasionado que manifestó en la primera parte del Batch. jugando, a mi juicio, con excesivo riesgo para un campeonato de esta envergadura. Pero estas características personales tienen una importancia relativa. Ya han pasado los tiempos en que el ajedrecista se enfrentaba en solitario a su contrincante en un campeonato mundial. Hoy día se necesita el esfuerzo de todo un grupo de técnicos que incluye, entre otros, al entrenador. Durante la preparación del torneo todos los entrenadores tenemos ayudantes porque la enorme cantidad de información ajedrecística no puede ser abarcada por solo dos personas. Además de los especialistas en ajedrez cada equipo tiene un preparador físico que cultiva la resistencia del ajedrecista tan necesaria en estas largas jornadas del torneo. También debe haber un psicólogo porque la victoria depende en buena medida de la estabilidad emocional. Por tanto, el psicólogo debe enseñar los métodos de autocontrol psicológico. El ajedrecista debe saber recuperar su estado de ánimo entre una partida y otra. Además, existe una especie de mánager o jefe de equipo que debe coordinar las actividades de todos los demás para que la labor sea eficaz. En el caso de Kasparov también forma parte del equipo su madre. Conocer el funcionamiento interno de estos equipos es un secreto bien guardado. Este es el hotel Ucrania donde trabaja el equipo de Carpo. Este, el hotel Rusia donde hace lo propio el equipo de Kasparov. El acceso a los respectivos estados mayores se considera misión imposible y conocer las residencias de los jugadores dicen en Moscú que es tan difícil como la del propio Cherninco. Nada puede turbar el descanso y la concentración de los jugadores en un match de este tipo. El campeonato del mundo es el empeño máximo de todas las fuerzas de los jugadores. Bopinic dijo en una ocasión al final de una partida en la que estuvimos enfrentados los dos que el campeonato mundial equivalía al esfuerzo de un año de vida. Junto a la tensión nerviosa derivada del propio juego el factor tiempo es un elemento más que presiona sobre el jugador. Existe un tiempo limitado para jugar y rebasarlo significa perder la partida. En el campeonato del mundo se efectúa un primer control a las dos horas y media en las que hay que realizar un mínimo de 40 movimientos lo que hace una media de cuatro minutos por jugada. En este match el tiempo máximo invertido en una jugada ha sido de 50 minutos mientras que la partida más larga ha constado de 94 movimientos casi 10 horas de lucha. Para soportar estas tensiones el jugador debe naturalmente descansar entre partidas pero este descanso ha de ser activo o sea, debe incluir deportes paseos largos y continuos mejor en un parque que en la calle para que el ajedrecista experimente cierto cansancio físico. Entre torneos Kasparov suele jugar al fútbol hace ciclismo natación footing sin embargo durante el torneo las cinco horas de partida representan por sí solas una carga extenuante y por esto el régimen ha de ser más ligero limitándose a los mencionados paseos un poco de footing y natación. La larga serie de empates se quebró en la partida 27 con un nuevo triunfo de Karpov que dejaba el marcador en un contundente 5-0 a falta tan solo de una victoria para revalidar su título. Sin embargo ha sido Kasparov quien el pasado jueves obtuvo su primer triunfo 5-1 y aunque parecen detectarse síntomas de fatiga en el campeón nadie duda de que conservará la corona embolsándose al mismo tiempo 44 millones de pesetas. Anatoli Karpov es natural de los Urales aprendió a jugar al ajedrez a los cuatro años está divorciado y es padre de un hijo economista publicó su tesis doctoral sobre la utilización del tiempo libre se proclamó campeón del mundo a los 24 años por descalificación del norteamericano Bobby Fischer revalidó su título en 1978 frente a la pátrida Víctor Korsnoy al que derrotó de nuevo en 1981 ahora está a un paso de conseguir su cuarto reinado consecutivo que ratifica la supremacía soviética en este deporte pero esta supremacía se convierte en auténtico monopolio cuando de ajedrez femenino se trata ya que desde la segunda guerra mundial han acaparado todos los títulos sin embargo el nivel de juego de la mayoría de las ajedrecistas es aún inferior al de los hombres a mi juicio ello se debe a que el número de mujeres que juegan al ajedrez es infinitamente menor que el de hombres y de entre un gran número de jugadores siempre resulta más fácil elegir además los deberes inherentes a la mujer tales como la familia los niños la cocina distraen la atención quiero recordarles también que la historia del ajedrez masculino cuenta con 2000 años mientras que el femenino apenas empezó en este siglo las mujeres rusas empezaron a jugar el ajedrez después de la revolución antes del año 1917 solo lo hacían unas cuantas en los últimos años únicamente el ajedrez femenino alcanzó una participación masiva la popularidad del ajedrez en la URSS ha trascendido incluso los límites terrenales en 1970 la nave Soyuz 9 batió el récord de permanencia en el espacio sus tripulantes Adrián Nikolayev y Vitaly Sebastianov fueron protagonistas de la primera partida de ajedrez espacial Sebastianov es en la actualidad el presidente de la Federación de Ajedrez Soviética primero jugamos una partida entre los dos y después desde la Tierra nos propusieron jugar un match Tierra-Cosmos la partida acabó en tablas en la jugada 32 una vez de vuelta a la Tierra visitamos el club ajedrecístico y los grandes maestros comentaron esta partida nos dijeron que habíamos estado más o menos a nivel de un ajedrecista de segunda categoría este fue realmente el primer match entre la Tierra y el cosmos he de decir que en nuestro vuelo teníamos previsto estudiar la actividad mental del hombre en el cosmos y con este fin llevamos a cabo una serie de experimentos un elemento de estas pruebas sobre la capacidad mental de los cosmonautas en vuelo fue precisamente este llamémosle test ajedrecístico el ajedrez del futuro no ha hecho más que comenzar un futuro que quizás suponga su propio final que cumplió empezando a un resultado 2 1 2 2 2 3 3